Para disminuir tiempos de espera y mejorar los servicios de atención, este viernes 2 de septiembre en la Unidad de Medicina Familiar número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la ciudad de Tlaxcala, se pusieron en marcha los programas Unifila y Referencia. La jefa del Departamento en Medicina Familiar, Lisette Romero, detalló la operatividad de Unifila, que busca evitar esperas prolongadas a los derechohabientes y se realiza a partir de tres modalidades de atención. Quisiera decirles que el sistema empezó a funcionar desde el día viernes y nos está dando buenos resultados. Realmente los pacientes están siendo atendidos de manera más rápida y oportuna, lo cual es un aliciente para continuar reforzando todas las oportunidades que tenemos en ofertarle esta oportunidad al paciente. El jefe de prestaciones médicas, Filiberto Linaldi, explicó el programa Referencia, el cual contempla dar celeridad a las citas de los pacientes enviados de su médico familiar a otras especialidades. El programa de referencia va encaminado a obtener de una manera rápida y expedita la cita por parte del segundo nivel de atención y de esta manera evitarle a la derechohabiencia que me está aquí escuchando, el tener que, si recordarán cuál era el procedimiento anterior, ¿no? Una vez que el médico le decía, ¿sabes qué? Vas a una interconsulta al segundo nivel, tener a lo mejor que estar esperando tres, cuatro días a que recibiéramos la respuesta por parte de este nivel. Sobre ambos programas, el delegado del IMSSENT Laxcala, David Baca Grande, dijo que son estrategias para fortalecer la atención médica, donde la entidad es pionera. Esta es la primera unidad médico familiar de menos de 10 consultorios que empieza el programa en el país. Bueno, esto lo sabrá el director general, que hace tres semanas que vino, me dio la autorización de que nosotros fuéramos, la 8 fuera la primera clínica del instituto que tuviera el programa, tanto de la Unifila como de referencia, de menos de 10 consultorios en el país. Y a partir de ahí, pues bueno, es un modelo que se va a seguir tomando para todas las otras unidades que tenemos en el país de este tamaño. En el estado, los programas Unifila funcionará en la clínica número 8, ubicada en la ciudad de Tlaxcala, y en la unidad de medicina familiar número 19 de Apisaco, mientras que referencia en la clínica número 8 y la 1 de la Loma Xicotencatl, para el sistema de noticias anurales.